Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Nicaragua casi que se ha convertido en una fábrica de funcionarios públicos que emiten documentos falsos a narcotraficantes. El último caso envuelve a una funcionaria pública del departamento de Matagalpa. Procesada penalmente por haber facilitado la inscripción como nicaragüenses de tres hondureños y posibles narcos que pretendían viajar con paroli a Estados Unidos, se halla la registradora civil de Matagalpa, Eva Cardoza González, según expuso el abogado Yader Morazán. Cardoza González y los demás acusados ya fueron remitidos a juicio por falsificación de documentos públicos. Y esta no es la primera vez que un funcionario de alto poder está involucrado con narcos. Recordemos que el magistrado del Consejo Supremo Electoral, Julio César Osuna Ruiz, fue acusado en mayo del 2012 de ser socio de David Patrón Arce, cabecilla del grupo narcos conocidos como Los Charros, a quienes Henry Fariñas les entregaba la droga que el palidejo mandaba desde Costa Rica. Según el Ministerio Público, el palidejo es un narco costarricense enjuiciado en Guatemala por ser el autor intelectual del asesinato de Facundo Cabral el 9 de julio del 2011. Monseñor Orlando Álvarez y defensora de derechos humanos Vilma Núñez, entre los tres finalistas al premio Saharov. El ganador será conocido este 19 de octubre. El obispo de Matagalpa, Monseñor Orlando José Álvarez y la defensora de derechos humanos Vilma Núñez se encuentran entre los tres finalistas para ser galardonados al premio Saharov otorgado por la Unión Europea. Ambos han sido reconocidos ante la comunidad internacional por su lucha en favor de los más vulnerables y perseguidos por Daniel Ortega y Rosario Murillo. El obispo Álvarez se encuentra ahora cumpliendo una condena de 26 años por traición a la patria. Según veredicto de las autoridades orteguistas, los ganadores serán anunciados el 19 de octubre y la competencia es compleja, ya que del otro lado se encuentran las mujeres iraníes, cuya causa está muy internacionalizada. El régimen sandinista libera a otro grupo de 500 reos comunes, mientras encarcela sacerdotes y opositores. Mientras el régimen sandinista continúa vaciando las celdas del país de prisioneros comunes, la llena de prisioneros políticos, entre ellos sacerdotes católicos, como parte de su campaña de desprestigio en contra de la iglesia. Este miércoles, la vocera sandinista Rosario Murillo confirmó que el 14 de octubre se procederá a indultar a 500 reos comunes más. Este sería el quinto grupo de presos comunes que es liberado en Nicaragua, en lo que va de este año, para un total de 5.430 delincuentes indultados que vuelven a las calles. Hombre mata a mujer en Matagalpa y luego se suicida. La policía aún no ha dado a conocer sobre este nuevo caso machista. La violencia hacia la mujer sigue siendo uno de los flagelos más difíciles de erradicar en la sociedad, y más mujeres siguen muriendo. Tal fue el caso de la madrugada de hoy, donde fue asesinada a balazos la joven Micheline Gutiérrez, de 28 años, por César Valdivia Rizzo, de 34 años, quien luego se quitó la vida para evitar enfrentar la justicia. El nuevo episodio de violencia machista se registró en la comunidad del Corozo, en el municipio de Matiguaz, Matagalpa. Aún no están claras las circunstancias del femicidio que tiene conmocionada a la comunidad. De acuerdo con el organismo Católica por el Derecho a Decidir en lo que va del año, se contabilizan 62 femicidios tanto en Nicaragua como en el extranjero. De los 62 femicidios, 44 han ocurrido en el país y 18 en el extranjero. Y cambiamos totalmente de temas, el jugador del Real Estelí, Óscar Acevedo, finalmente rompe el silencio y habla por primera vez del ataque racista que sufrió en Costa Rica durante el partido de fútbol con Zapriza. ¿Qué partido ganaste? Ojalá que no se queden en Costa Rica, ojalá que te coma un Rottweiler, repetían algunos asistentes y fanáticos del Zapriza al futbolista del Real Estelí, Óscar Acevedo, de 26 años. La mención del Rottweiler no es ajena a un incidente xenofóbico en Costa Rica, pues en el 2005 un nicaragüense murió destrozado por perros de esa raza ante la aparente omisión de auxilio de la policía. Toda esta nueva arremetida discriminatoria se suscitó en el partido donde el Real Estelí derrotó al Zapriza y le arrebató el sueño de clasificar a la CONCACAF. Y esa derrota desató la furia de algunos costarricenses. Sin embargo, Acevedo asegura que se tomó los insultos de la mejor manera y prefirió ignorar los comentarios por el hecho de respetar la imagen de su equipo y de Nicaragua. Por tanto, optó por mantener la calma ante la situación. Esos momentos me hacen fuerte, me han hecho madurar, y lo bueno es que sacamos lo positivo con la victoria en el juego", expresó el deportista. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.